Simplificaremos, pero antes, aprovechando que el 600 y el 200 terminan en 0, podemos eliminar esos ceros del final. Así, 1 con 1. Ahora, otra vez acá, siempre de arriba y de abajo. ¿Qué quedó? 6 y 2, ¿verdad? Ah, ya, pero la división es exacta. 6 entre 2 es 3 de frente. Si es que no hubiera sido la división exacta, tendríamos que ver si ambos números se pueden dividir entre algunos de estos al mismo tiempo. Ejemplos de ese tipo en las pantallas finales.